Negocios por Internet Le dejo de flojo el video del 2016 Vamos a hacer una versión del 2018 Así que miren lo que tienes que hacer Es ingresar en tu navegador La siguiente dirección web Es www.codigopostal.gov.pe Muy bien una vez que estamos en esta página Ya entonces vamos a darle clic aquí Donde dice consulta el código postal nacional aquí Muy bien así que pues si en este caso Tú estás creando tu cuenta en Paypal En Payza, en Neteller y que se yo Pues varias otras páginas Para cobrar dinero por Internet Y quieres saber tu código postal O simplemente necesitas saber el código postal Para otro motivo Esta es la página que te va a ayudar a encontrarlo De una manera pues bastante rápida A veces es un poco lenta Así que no es culpa mía Vamos a ver hace un rato Tuve que grabar de nuevo Porque de verdad que se colgó la página Entonces voy a ir como que de a poquitos Porque hace un momento le metí un zoom Pero así con todo se podría decir Que ya solamente se veían las líneas negras de acá En este caso creo que está bien Porque ya está cargando normalmente la página Entonces vamos a poner la dirección Supongamos que yo estoy viviendo por acá Ya entonces mira Si tú vives por aquí Buscas tu dirección Acá en por ejemplo Horacio Urteaga Entonces tu código postal es 15072 Supongamos que tú vives acá No yo vivo acá en Canevaro Entonces tienes que ver Y le das clic Y le das clic nada más A la sección en donde está tu calle Y te va a mostrar el código postal ¿Ves? Entonces este es el código postal actualizado Así que ya lo sabes Pues simplemente ingresa a www.codigopostal.gov.pe Sigue estas indicaciones Y de una manera rápida Vas a poder encontrar tu código postal Espero que te haya servido este video Espero que te haya ayudado este video Y sobre todo pues yo te agradecería enormemente Que me regales un like Y te puedas suscribir al canal Para poder seguir con este tipo de contenido Y puedas ver videos que te puedan ayudar No solamente pues a ver el código postal Sino a muchas cosas más Así que me ayudarías mucho Suscribiéndote al canal Y regalándome pues un like Tu like vale mucho realmente Así que muchas gracias Y buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!